Hola chicos, bueno pues otro día más por aquí y hoy os traigo así un consejillo muy rápido y es que algunos me habéis preguntado y durante ya hace muchísimo tiempo incluso después de haber hecho el vídeo de la jena me habéis preguntado que si yo era pelirroja natural y no, no soy pelirroja de natural ojalá fuera pelirroja natural pero no lo soy la cuestión es que hay un pequeño consejillo que además le he dado a uno de vosotros que es que hay que teñirse las cejas cuando te tiñes de pelirrojo porque yo soy morena, morena súper súper morena, o sea como esta camiseta tengo el pelo entonces que pasa que a raíz de irme echando los tintes que van decolorando un poco y luego la jena que por cierto ayer ya me la puse y ha quedado pues de este colorcillo bueno si estáis interesados os dejaré por aquí el enlace al link de la jena al vídeo de la jena y bueno como os decía uno de los truquitos es teñirnos las cejas y así que sin más dilación os voy a explicar cómo lo hago yo no os reáis mucho que las pintas son estupendas necesitaremos tinte pelirrojo un cuenco y un par de bastoncillos para los oídos lo primero que haremos será en nuestro cuenco mezclar lo que es el tinte y la crema reveladora esta con agua oxigenada lo mezclaremos todo bien con el bastoncillo de los oídos hasta que quede la pasta completamente homogénea después cogeremos nuestra pasta y la aplicaremos con muchísimo cuidado chicos muchísimo cuidado que los ojitos están cerca iremos peinando los pelitos de la ceja hacia arriba para que quede todo de color pelirrojo y aplicaremos todo el tinte vaya pinta te esperaremos 10 minutos ni más ni menos 10 minutos después pareceremos Groucho Marx y nos lo quitaremos con un poquito de papel de váter o una toallita o lo que vosotros queráis con mucho cuidado de nuevo porque los ojitos están cerca chicos después con unos algodones con un poco de alcohol oh dios nos lo quitaremos del todo porque siempre queda un poco de residuo y de esta manera eliminaremos todo el tinte después hidrataremos con nuestra crema hidratante favorita y ya lo veis ahí ha quedado parecido al tono de mi pelo pues nada este es el resultado ya veis que queda súper natural queda a ver no queda súper pelirrojo no paséis de 10 minutos porque si os pasáis de 10 minutos a veces aclara demasiado y luego parece que no tengamos cejas queda rarísimo rarísimo y nada espero que os haya servido este pequeño consejo para parecer pelirrojos y pelirrojas naturales todos estupendos y divinos de la muerte y nos vemos mañana en un próximo vídeo uy perdonad estoy revolucionada será el alcohol, el tinte y estas cosas que me confunden hasta mañana ya no